Música Y bueno amigos de Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien Bienvenidos al canal de YMX Supervivencia Como están mi queridísimos Oeborz MX El día de hoy aprenderemos a hacer una trampa de lazo automática casera de supervivencia En menos de 10 minutos Así que sin más que decir, comenzamos Para esto necesitaremos los siguientes materiales Ocuparemos dos ramas de este tipo, las cuales son como una especie de una R minúscula O puede ser una L al revés, ahí las tenemos No importa el tamaño, pueden ser del mismo tamaño, pueden ser un poquito grandes Ya que estas serán clavadas en el suelo, es decir, serán la base de nuestra trampa Posteriormente ocuparemos este palo que será la base del medio de la trampa Es decir, estos tres van juntos, este va así y estos dos van clavados en el suelo Posteriormente aquí tenemos lo que es el gatillo de la trampa Que es un palo ancho, ya que aquí vamos a hacer dos distorsiones En caso de que no funcione una, vamos a hacer la distorsión y vamos a cambiarla a otra trampa en el procedimiento Asimismo aquí tenemos un cuchillo, en este caso es mi cuchillo Rambo Aquí tenemos un poquito de hilo para corte y un poquito de hilo nylon Asimismo también necesitaremos lo que es una rama resorte La cual yo ya la he cortado anteriormente Ya que si colocamos todo esto que tiene atrás nos va a imposibilitar muchísimo Pero vamos a ocupar como tal una rama resorte y un lugar donde clavar que en mi caso va a ser aquí Exactamente va a ser por aquí Entonces lo primero que tenemos que hacer es bajar la rama resorte hasta donde esta llegue literalmente Es decir, bajaremos esta rama, la haremos así Y la bajaremos hasta donde esta baje hasta acá Es decir, una vez que baje hasta ahí lo que haremos será clavar los dos palillos Y posteriormente lo que haremos será colocar lo que es un hilo De esa manera Familia, y una manera de bajar lo que es nuestra rama resorte en caso de que no la alcancemos Puede ser amarrar un hilo en medio de lo que es una pequeña rama Posteriormente lo que haremos será elevar esto Y ya una vez que se atore podemos bajar la rama correctamente Así que es lo que haré en este momento Pero bueno familia, una vez que ya lo tenemos así lo que será Será bajarlo literalmente hasta donde se pueda decir Voy a tratar de bajarla más que se pueda Nuestra rama resorte Ahí la tenemos Y lo que haremos será medir exactamente hasta donde puede llegar Sin que este se afecte en su movimiento En mi caso llega exactamente aquí O aquí Aquí está Vamos a marcar con un tachecito Y posteriormente marcaremos hacia donde se dirige Que es hacia acá Hacia acá Entonces una vez que está listo vamos a volver a retroceder nuestra rama resorte Ya dejamos ahí a nuestro lado nuestro palillo Y posteriormente lo que haremos será clavar los palos que se encuentran Los que tenemos ahí En esa parte donde hemos marcado Yo he marcado ahí ya que será la parte media donde vamos a colocar nuestra trampa Y ahora junto a una piedra vamos a clavar ahí los dos palos de esta manera Ahora una vez que esto ya se encuentra así Ya que tenemos esto totalmente así Lo que haremos será con este palo que tenemos Que anteriormente tiene un piquito y está así totalmente ancho Haremos una pequeña como muesca a la mitad de su cuerpo Para de esta manera poder atorarlo Es decir lo haremos de esta manera Y familia una vez que ya lo tenemos de esta manera Ya hemos así hecho literalmente la muesca Lo que haremos será amarrar aquí un hilo nylon junto a lo que será nuestra rama resorte Que se encuentra en la parte de arriba Una disculpa si se empieza a ver un poquito como que más oscuro Es que haciendo un poquito tarde Pero no se preocupen hay que acabar este tutorial Para que no quede básicamente completo Pero ahí lo tenemos Entonces rápidamente ya detrás de cámaras haré el amarre Solamente tienes que amarrar tu rama resorte a tu palo Entonces vamos a hacerlo de esta manera Y familia una vez que todo esto se encuentra amarrado Ya en un momento vamos a ir por la luz Lo que haremos rápidamente será bajar nuevamente Lo que es nuestro palo Es decir este palillo lo vamos a colocar aquí Y lo vamos a colocar de este lado Ahora lo que haremos será meter esto aquí En lo que será la muesca Vamos a colocarlo correctamente aquí Y ok 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 creo que se falló un poquito esto Pero básicamente ya solamente sería cuestión de colocarlo aquí Y una vez que se atore Hay que tener cuidado con eso Ya simplemente quedaría colocado La verdad que estoy un poquito apresurado Porque no quiero que se vaya totalmente la luz Yo creo que ha sido cierto lo que... Ahí ha quedado y ahí está Vamos a hacerlo un poquito más despacito Ya ahí ha quedado totalmente amarrado Y ya simplemente ahí tenemos lo que sería la pequeña lanza Para lo que sería nuestra trampa Así que vamos rápidamente por una luz y por una pila nueva Familia pues ya regresamos con una pila totalmente nueva Y ahora sí podemos ver realmente como está hecha la trampa Aquí se puede ver que hemos amarrado lo que es este hilo Hasta lo que es nuestra rama resorte Que se encuentra en la parte de aquí Una vez que amarramos el hilo a lo que es nuestra rama resorte Bajamos, 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 bajamos Y ya que está así Lo que se ve aquí es este palo Que tiene... Ahí no tiene muesca nada Simplemente es un amarrado Y por qué se queda solamente con la muesca de aquí Es decir por qué solamente se queda con la muesca de ahí Y no se va para allá o no se va para acá Bueno pues básicamente es por el peso que tiene en la parte de aquí arriba En esta parte Lo cual permite que esto no se baje por completo Y aquí tiene esta puntita En esa punta La cual permite obviamente colocar la carnada Y de esta manera hacer que el animal pique Solamente tiene una entrada Y posteriormente taparemos esto con algunas piedras Alguna roca Como los dije es una trampa muy muy rápida En menos de 10 minutos La haces y empiezas desde cero Y la verdad es que es muy muy efectiva Ya solamente queda cubrir con ramitas Y colocar alguna carnadilla por ahí Y ya acabamos la trampa Realmente no es mucha ciencia Se puede ver que es súper fácil Y pues sería poco más Y pues ahí ha quedado familia Ya lo más tapada que se puede Ya posteriormente si quieres ponerle Alguna piedra o algo así Para que tape más Puede ser la cuestión tuya Eso ya depende mucho de ti Y ya solamente se quedaría Colocar ahí un poquito de nylon Para que capture al animal De esta manera Para hacer esto que sería el lazo de la captura Tendremos que hacer esto Con una esquinita la agarraremos Y posteriormente lo que haremos será así Dale vuelta Y ahí ha quedado Ahí ha quedado Y bueno Ahí está Ahora lo que haremos será colocar el lazo Directamente la otra punta en medio Y de esta manera Ya tenemos lo que sería Nuestro capturador El cual sería este Y ya por último Con mucho cuidado Ahí en esta parte Que sería el palo Este donde hemos acomodado Este Es decir donde se encuentra El pequeño pincho Lo que haremos será Amarrar nuestro parego 550 Y de esta manera Ya quedaría el capturador Totalmente listo Eso si tengan muchísimo cuidado Al momento de amarrarlo Vamos a mover un poco la cámara Para grabar como Yo lo voy a amarrar Correctamente En caso de que se bote No se preocupen Puede volverlo a acomodar O directamente amarrarlo A la parte de arriba Para que no vaya a ocurrir Algún accidente Y pues ahí ha quedado Ya completado Familia Como se puede ver Solamente he atorado Los cachitos Aquí en lo que sería Nuestros dos palos Que se encuentran En esta parte Ya solamente Aquí pones Una pequeña carnada Y posteriormente atrás Ya solamente Cubre los lados Estos Y cubre la parte de atrás Y ya quedaría completada Ahí pues Ya solamente Se le coloca la carnada Para que lo quieras utilizar Pero es una trampa de lazo La verdad muy muy eficaz Y muy rápida de hacer Pero bueno Si te ha gustado este video Me hicimos Survivor Recuerda darle un increíble like Comentar Y suscribirte A este tu canal YMX Supervivencia Sé parte de esta familia Ya somos 62 mil personitas Y vamos por la 90 mil Antes de que termine el 2019 Recuerda suscribirte Y activar la campanita Por favor Te lo agradecería de mucho Así mismo Síguenos en Instagram En Twitter En Facebook Y en nuestro grupo oficial De Facebook Casa y Pesca y Supervivencia Así que sin más que decir Comenta que te pareció Este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Para poder ser saludado Y aparecer al final De los próximos videos Sígueme en Instagram Y envíame una captura Mostrándome que te has suscrito Al Jesus MX Mi canal secundario Suscríbete Activa la campanita Gracias por ver este video Aquí te dejo otros dos Que estoy seguro Que te encantarán Gracias por todo el apoyo Adiós ¡Suscríbete!